Gracias. 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 En el libro de la Iglesia de la Iglesia, En el libro 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 de la Iglesia, En la Iglesia, En el libro de la Iglesia, En 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 la Iglesia, La Biblia de la Biblia el niño que se encuentra en una pequeña enfermedad, una enfermedad de lo alto. ¡Muchas gracias a seisanos! ¡Señor Justicia! ¡Señor Justicia! ¡Señor Justicia! ¡Señor Justicia! ¡Señor Justicia! ¡Señor Justicia! Así ha pedido que el Señor lehó a la tierra en una tierra, que tiene que haber que ir de verde, que lehó a la tierra. Se lehó a la tierra, Pero no hay gente que ver, el Señor, que lo hagamos a la tierra. ¿Y si se llama el abuelo? Le dice el abuelo. Todos ellos se han acercado. Los abuelos saben que los abuelos saben antes de que los abuelos saben y demás. Así que no nos abuelos ni no nos abuelos. Es una gran gran diferencia. No nos abuelos ni no nos abuelos. No es antes de la culpa. 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 Pero no es antes de la culpa. En el día de la culpa. Porque el abuelo es un hombre. No es un hombre. Porque Dios se haceso el abuelo. El abuelo. Se hacesse a la culpa. No lo se haceso. También se haceso el abuelo. Los abuelos saben. ¿Cómo decimos? ¿Por qué decimos en la culpa? ¿Qué es lo que se hacía? La verdad es que la verdad es que no es más importante, es que no es más importante. ¿Qué es el Señor? ¿Es el Señor? ¿Es el Señor? Si alguien se cifre en el Señor se cifre en el Señor no se cifre en el Señor hay un Señor En el Señor Dios no se ha cambiado los lugares de suerte de los seres humanos o los que sufren El Nabi sallallahu alayhi wa sallam y el Señor quien se cifre en el Señor ¿Qué es el Señor? Ya. ... ... ... ... ... ... ... El Señor Jesucristo 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 ... ... Y luego le dejó un beso. Para que se nos pongan en las cosas dentro de mi corazón. Él dijo a mi lejos de lo que hablaba de Jesús. Entonces, se juzgase a ella. Y después de ser, ve lo que hablaba. Y después de ser quien estaba en el pueblo. Todos los que hablaban. Yo y mi hijo. Entonces, si hay una buena relación. Si hay una relación, si hay algo entre ellos. No es el mismo. Se ha dejado el mismo. Y luego dijo que se le dijo. No me he de mí. 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 Desde mi. Es decir, tres puntos para el relación. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. El conocimiento. Te conocimiento. Yo soy. El conocimiento. Si se te conocen. Si ya sabes. Si no. El conocimiento. No hay que decir. Pero. El conocimiento. La salud. El conocimiento. y abraz de sus hijos. Y luego el amante. El maldito no significa el maldito para la mujer y la mujer con la mujer. No. Y al que el maldito al maldito. Y al que el maldito al maldito. Y el bien. El abeo. El abeo. El abeo. Se fue un niño. Se fue un niño. Como era una fuente. En el abeo. Y si el rey se lesionó, se le pidió con él. Y si el rey se lesionó, dijo que le dijo a la nube, ¿qué es lo que le dijo? Entonces, este mes, en el principio del mundo, dice que se le dijo, se le dijo a la nariz. Es decir, se le dijo a la nariz. Y le dijo a la nariz. El rey se le dijo a la nariz, y se le dijo a la nariz. Se le dijo a la nariz. ¿Qué es el rey, que se le dijo a la nariz? La conducta de la gloria. Los ojos y el servicio sonido. Los medios sonidos. Las conductas sonidos. El primer y el segundo los2000. El segundo y el tercero. Esta es la Hyperilitud. Eso sé que no es solo de uno. ¿Quién es un Gerardo? Es decir, uno cuando viene. La menos un día después del voto. El Señor, Dios mío, Dios mío. El áudio del áudio. En el áudio. No puedo verle el áudio de la gente. Llegar la información. Vean. Aburies. En la sala. Mejor. Recuerden. وأكرم وأشد خوفاً من الله أن أوباك بمخالفتي إلا أنه أمر من دوال دمين والله جدت عليه وصيلة رسول الله فإنا لله وإنا علينا راجعون ثم يقول المعلي فيما بعد بعد وفاة الصديقة يقول فوالله ما أغضبتها حقيقة أكو واحد من عندنا ما أغضب زوجنا في الحياة ما زعلها في شيء ما قال كلمة هذه الكلمة جرحت قلبها المام علي يقول ما أغضبتها ما خليتها تغضب ولا أكره دعا على أمر حتى قرضها الله عز وجل ما جملتها على شيء بالواحد كان مختلف فيها زوجته فتقصها طويلة وعيننا أن ألأخصها لكم تصل واحد من العلماء المطقياء حقيقة وأنا كنت في دولة أجنبي قال هاي بدي زوجت واحد وهذا الواحد جابته هو هي جابته إلى السويد أحضب بقية؟ وشاءت المقامة وشاءت الكرر وقبتها هل أنتهت أول مطر أخرين وえっنا قال بابا هذا ليس كذومي هذا ليس كذومي هذا ليس كذومي هذا ليس كذومي دعا جدت قال لي لماذا لسبحك المسيح الغج والحنة لذلك قال لماذا لحني الخنزينة Esto no es un vestido, no es un vestido, no es un vestido. Se han cambiado entre ellos. Así que hemos hablado con él desde el principio. Hablamos hablado con él, que cuando llegamos a él y a él y a él y a él. Nosotros llegamos a este país, no hubiera hablado con él. Y se quedó con él y se quedó con él. En el pueblo, en el pueblo, vivió un poco con él, pero ¿Quién quiere que se quede? Seguimos 7 años, no quiere que se quede. Yo estudié en la riqueza, me quedé con el padre. El padre dijo que no me quedé con él, pero el día de hoy nos dijo que no se quede que se quede. El padre dijo que no me quedé con él. Salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum y salamu. Yo todos los que me conocen, me quedé con él. Me quedé con una pregunta. Quiero entender. Si te lo hagas conmigo, yo trabajo conmigo. Si te vas a una mujer a la España, ¿es que te vas a una mujer conmigo? ¿Verdad que una mujer conmigo? ¿Verdad que una mujer conmigo? ¿Verdad? 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 Yo trabajo conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Cí relaxing. Esto está en las barras de la ciudad. ¿Verdad? Pero ¿verdad? Si te vas a la mujer conmigo. ¿Verdad? 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 Un presidente. ¿Verdad? No hay algo. ¿Verdad? ¿Verdad? Hasta el imálamo de la Baza. Y no me ha vido, no me ha matado. Y si yo no o veré. La que se le da, me ha. Me tiene que irte al imálamo de la Baza. E que ellos que hicieron los hijos para una nación, que no se había hecho en esta vida. Quédalo a durar. Entonces, ¿quién fue el imálamo de la Baza? Hacienda de la vida de los hombres. Hacienda de la vida de sus hijos. ¿Quién le daba Fاطimah el Hacienda? El señor el señor de la Iglesia. El señor Hussain. El señor del Señor. El señor del Señor. El 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 Aujourd' raider. El Señor. Qué se le deja, ese communication para el 립. Qué se le daba a los elementos de una parte original. Ellios. ¿A todo? La letra del mixing sí. El Señor hallowecido. En día deiejas a Dios. El Señor. cinq pecadores. El Señor. Los que abran. Hay una vez. Lo que es una cosa que hacemos es que nosotros mucusamos los que hacemos. Las cosas que nos piden de comer. Las cosas que nos piden. Las cosas que nos piden de comer. Por eso, el rey de Fátima fue el presidente de la Iglesia. El presidente de la Iglesia no era un hombre normal. Él dijo que era un hombre maldito. El presidente de la Iglesia y el que se quedó con la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Él dijo que era la hija de compra y esto estaba cerca de sus hijos. La iglesia era una hija de los que se quedó con ella. Y la hija de sus hijos se quedó con ella. Donde ellos, como los fios y se quedaron en el rio. Gracias por ver el video